Sería contradictorio de mi parte no entrar hasta la cocina para hacer los grandes cambios desde adentro que quedarme afuera. Eduardo Verástegui pide oraciones por la salud de su padre. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. El actor mexicano Eduardo Verástegui, a quien muchos recuerdan por su participación en diferentes telenovelas de Televisa y por formar parte del grupo musical Cairo, comparte inesperada y triste noticia en redes sociales. Su padre está muy grave en el hospital. De acuerdo con información de TV Notas, José de Jesús Treviño, de 71 años de edad, fue hospitalizado de emergencia en una institución médica de Tamaulipas, en México. Cabe recordar que en 2014 el padre del artista también fue hospitalizado de emergencia, ya que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco, pero gracias a la intervención oportuna de los doctores, se le pudo estabilizar. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con casi 230 mil seguidores, el actor Eduardo Verástegui ya había dado señales que algo no andaba bien, pues en un par de tweets había compartido emojis de manos en señal de oración, mientras que en otro dijo, Jesús, en ti confío. Sin embargo, unas cuantas horas después no pudo más y se expresó de la siguiente manera, familia querida, les pido oraciones por mi papá, que está muy grave en el hospital. De antemano, a nombre de toda mi familia, muchas gracias. Las muestras de apoyo no tardaron en hacerse presentes. Cuentan Thanos qué opinas del difícil momento que pasa Verástegui. En distintas ocasiones, Eduardo Verástegui se ha metido en problemas por sus polémicas declaraciones, desde estar en contra del aborto hasta defender a la iglesia católica a ultranza, por lo que sus detractores no pierden mucho tiempo en evidenciarlo, como en esta ocasión, a pesar de la situación por la que atraviesa su padre, tu papá no debería de estar en un hospital, lo deberías de haber llevado a una iglesia para que le recen, pues que no Dios lo puede todo. Sin embargo, fueron más las personas que le mandaron mensajes de aliento al actor, quien no ha ocultado su simpatía por Donald Trump. Ánimo, sabes que te queremos mucho, Dios los acompaña en este momento de dificultad, le dé buena salud a Don José, sabiduría y diligencia a todo el equipo médico y asistencial y a ustedes su familia fortaleza, amor y templanza. Unidos en oración, confía y recuerda que todo es para bien. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias por ver!